Yo era un joven muy feliz, iba a una buena escuela, tenía padres amorosos y muy buenos amigos, bueno en realidad tenía una buena vida pero a pesar de eso sentía en el fondo el corazón que no lo merecía, con cada regalo que me daban me sentía maldito mantenido y con el tiempo dejé de ser feliz, prefería alejarme o mantenerme distante a los demás personas, mientras más bienes adquiría o me regalaban me iba sintiendo cada vez más una escoria llegando a punto en el que me repugnaba a mi mismo pero debía ocultar esos sentimientos, tenía que tragarme mi orgullo y aceptar todos los regalos para no herir a las personas de las que provenían. Llegando a mi cumpleaños número 15, mi mente comenzó a contemplar la salida de mi miseria interna, debía suicidarme y así no sentiría nada más, mi alma alcanzaría el descanso eterno tan anhelado en mi corazón, entonces lo decidí, iba a suicidarme. Una semana después de mi cumpleaños, al saber que me quedaban 7 días de vida me alegre, fue la semana más corta de mi vida y me despedí de mis amigos y seres queridos aunque ellos me miraban de manera extraña por mi manera de actuar. Por fin era el gran día, esperé a estar solo en mi casa, caminé hacia la cocina y tomé el cuchillo más grande y afilado que encontré, entonces me armé de valor y lo clave con todas mis fuerzas en mi corazón, al instante caí al suelo, di mi último suspiro y solté una pequeña lágrima de felicidad, sin saberlo cometí el error más grande de mi vida. Cuando llegaron mis padres yo ya había fallecido, aunque era muy extraño porque podía seguir viéndome cuerpo desde arriba, también mi funeral y el dolor que mi muerte causó, me di cuenta de que había abandonado mis amigos, familiares y hermanos, en el momento en que enterraron mi cuerpo se me nubló la vista y todo mi alrededor se volvió oscuro. A lo lejos divise un punto blanco y corrí hacia él, era una nota la cual decía. Jamás debiste suicidarte, por tomar el camino cobarde, pagarás por el resto de la eternidad, tu alma se atormentara y desearás estar vivo porque desde aquí verás los males y desgracias que les causaste a tus seres queridos al momento de suicidarte y conocerás las profundidades del infierno junto con el mismísimo Satanás. Luego de leerla la nota se encendió, me quedé pálido del miedo que me causó leerla y aún no entendía por qué todo mi alrededor mío estaba oscuro, el suelo se había vuelto muy inestable y mojado y de algún lugar en esa oscuridad había algo que emonaba un gran olor a putrefacción. Mis ojos no daban crédito a lo que veían, no. No podía ser real, yo había muerto, no ellos. Caí de rodillas llorando, no entendía por qué, entonces él se me apareció, Satanás se reía mientras me veía llorar y dijo con una gran voz ronca Tú eres el siguiente. Me quedé paralizado al verlo pero... El miedo y la rabia se convirtieron en odio y coraje, sin siquiera pensar corrí hacia él, yo quería venganza, pero mis pies se entumecieron, caí al suelo y ya no me podía mover, él se acercó a mí y me golpeó la cabeza, yo quedé inconsciente. Al momento de despertar estaba rodeado de oscuridad, y en ello había presencias abominables, cada vez se acercaban más a mí, entonces grité como nunca antes lo había hecho y sin saber por qué, las presencias se alejaron, tuve un pequeño momento de alivio, pero sin saber dónde apareció una abominación con aciladas garras y dientes, de un mordisco me arrancó mi brazo derecho, mientras agonizaba en el suelo, la bestia estaba rasgando la carne de mi espalda, jamás había sentido un dolor así, pensé que no iba a poder aguantar más, pero vi que frente mío estaba parado Satanás, sonriéndome, la bestia había desaparecido, entonces dije, misericordia, por favor, no quiero tener este sufrimiento, quiero recuperar mi vida, jamás debí haberme suicidado, pero ya no quería. Con la misma voz ronca de antes dijo, Te devolveré tu vida, pero a cambio debes rendirme tributo cada semana, con la vida de bebés, tienes que sacrificarlos en mi nombre. Yo simplemente, acepté, y apareció un gran resplandor de luz roja que me cegó por unos instantes. Al recuperar mi vista descubrí que estaba en mi habitación, recostado en mi cama, vi la fecha y estaba en el día de mi cumpleaños, pensé que todo había sido un sueño pero entonces la palma de mi mano comenzó a arder, en ella apareció el signo de tridente de Satanás, jamás deben suicidarse, para no terminar como yo, que cada semana debo sacrificar un bebé inocente para mantenerme vivo, y cada vez que veo oscuridad, está él riéndose de mí. Gracias por ver el video.